¡Empujo! Dañó toda la carga ¿Qué había? ¿Qué había? No sé ¡No! ¡Hola, Susy Lovers! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Si no me conocen, yo me llamo Susy Mauriz Y el día de hoy les traigo un nuevo video Y si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle click a este Botón rojo y suscríbete para que te unas a esta linda familia de Susy Lovers Y para que no te pierdas ningún video, dale click a esta campana de notificaciones El video de hoy fue muy pedido por todos ustedes, amigos No se imaginan la cantidad de mensajes que me dicen Hace este video, Susy, a este video, Susy Que ya ustedes se lo deben imaginar Que es... No tires la caja incorrecta a la piscina También, mi acompañante, ustedes lo pidieron, Susy Lovers Y el día de hoy está presente en este video Que es... ¡El Argentino! Que tú haces ahí Argentino, saluda a la cámara No, te dije que no Hay que romper cosas de nuevo Ajá, como me hiciste romper mi tablet No Pero yo te dije que no No, no Este es el desquite Vamos a empezar con el video A ver, Susy, explícame de qué se trata este juego Ok, el juego se trata de que hay que meter un artículo importante, favorito, preferido tuyo En una de estas dos cajas Y entonces la idea es si tienes suerte que no se caiga a la piscina Porque tenemos que empujar cualquier caja de estas dos a la piscina Lo bueno que yo me quedé sin mis artículos favoritos la otra vuelta No tengo nada que me emocione mucho, así que estoy tranquilo ¿Tú estás seguro de lo que estoy diciendo? Yo estoy seguro Ok, vamos a ver Así que amigos, eso lo vamos a ver en el juego Ahora voy a buscar las cosas preferidas del argentino Y yo, tus cosas preferidas Así que nos vemos después para jugar Ahora sí, ya buscamos nuestros objetos favoritos de cada uno Y ahora vamos a jugar piedra, papel o tijera para ver quién va a ser la primera víctima Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Ay, no No Bueno, soy el primero Y ahora Es mi momento Bueno, mira, por mi parte me siento completamente tranquilo Porque lo peor lo vivimos en el video anterior, así que ¿Quién me puede tirar? ¿Quién me puede tirar nada? Mi teléfono lo tenía conmigo Yo estoy tranquilo, la verdad que me siento tranquilo en esta vuelta Bueno, como él está demasiado confiado al argentino Que él no le va a lastimar nada Vamos a ver si esto no le va a doler Miren amigos, les voy a explicar Estos son los tenis que él juega Que él usa para jugar fútbol Como un típico argentino que le encanta demasiado el fútbol como a mí Y bueno, vamos a ver si aquí le duele demasiado Porque son los únicos tenis de fútbol que él tiene Y sus favoritos Miren, mira, van a causar Me costó muy caro Listo Estoy tranquilo Ok Vamos a ponerlo nervioso al argentino Mira Es algo que vos usas todos los días Mi celular lo tengo conmigo, vuelvo y repito Es algo muy importante para ti Que lo usas todos los días Todos los días Y hasta lo dejé O sea, lo metí a la caja Como la cajita que tenía el objeto No vale repetir lo mismo que pusimos en la caja anterior No, tranquilo Esto es algo nuevo Que sé que te va a doler Ahora me preocupé un poquito Sigo tranquilo, pero un poquito preocupado Ahora sí, escoge ¿Cuál caja vas a tirar? Esta o esta Vamos a ver entonces ¿Hay que enfocarla o la puedo patear? Hay que patearla ¿Hay que patearla? Amigos, hay que grabar este momento Enfoca, enfoca, enfoca No, los botines de foot Los botines de foot Esos eran mis botines Estos son mis botines de la suerte Yo te lo advertí No te tenías que confiar Mis botines al agua Vamos a la... Ahora que me pongo la cosa a mí Mi compañero de Fútbol 5 Si dejamos de hacer goles Es por esto Bueno, acabo de sacarle este peluche a Susy Ella, para los que saben Colecciona muchísimos peluches Y sobre todo Si son de unicornio Así que vamos a ver si le duele o no Venga Susy, venga Ay, pero que bien Bueno Susy, ya tenemos tu primer reto Ya tenemos tu artículo dentro de una de estas cajas Tenés que decidir Decir la correcta Dime una pista Es algo que te va a afectar mucho Eso es injusto Que me matiste Yo creo que estaba de esta No, yo me voy a una de las puchitas ahí Para que yo vaya a esta Porque yo voy a pensar que las puchitas ahí Y yo sé que eso está ahí La voy a proteger Pero eso no ¿Cómo vas a meter mis unicornios? Si sabes muy bien que a mí me gustan los unicornios Eso me lo regalaron en mi cumpleaños No No RIP unicornio Un hashtag RIP unicornio modulis En los comentarios Amigos Ahora esto ya está totalmente extremo Ya que él me puso unicornio Y unicornota Yo lo voy a poner Algo que él ama demasiado que es el mate amigos si no saben que el mate es un tipo de té que se toma en argentina y en todos los días lo usa así a ver el partido de fútbol a ver youtube a ver netflix la película con la familia siempre con el mate el uso el mate siempre siempre 24 7 el usa el mate y mira este todo el mate y se le va a perder porque es el único que tienen voy a ponerlo aquí mismo ya puede venir bueno sus y a ver qué fue lo que me pusiste ahora ok yo no te voy a decir nada porque lo que no sus y el mate nuevo eso tiene claro se dañó esto se lava no el mate no las cosas se lavan con agua y mira con la yerbera todo esto todo cuero mirada lo siento me perdonas me perdona no te perdono no te perdono bueno amigos yo creo que con esto sus y si se va a descontrolar este es un regalo que le hicimos para navidad vive pegada a esta consola vamos a ponerlo en su cajita como nuevo ahí y para el agua bueno amigos tenemos todo listo sus y bueno si ha sido muy cruel conmigo ha sido muy cruel conmigo y yo creo que esto se va a descontrolar si pasa lo que tiene que pasar controla esto se va a descontrolar tu te vas a descontrolar así que te dejo que elijas pero que tan importante es demasiado si la llego a empujar nadie sabe no me voy a despedir de esa cosa variosa no es lo que es yo no creo que le den ganas de bailar no hey la play la play la play no no en serio la play no no esperate aquí no hay nada aquí no hay nada para que vean tampoco soy tan mal y tan cruel que es esto prena para que recibas un poco de tu medicina osea tenemos la play acá la play está acá para que ustedes vean y corroboren tenemos la play acá no somos tan malos después de todo soy bueno osea no que curen esa broma no esper tu no te vas a ir amigos osea miren como quedé osea yo me asusté demasiado osea si se te daría la play tu claramente haría lo mismo que yo si fueras forma y todos los días ahora le toca al argentino va a hablar un poco bajo para que no sospeche lo que le vamos a hacer ya que me hizo una broma para mi fue muy cruel una broma así no no perdon por eso entonces de una la rara la guitarra a veces que la puede tirar a la piscina miren eso la guitarra el amo y demasiado la guitarra porque el gusta todo el día esta guitarra para cantar después que más mate ah cualquier músico que se le daña a un instrumento se pone muy triste imagínate que se tira a la piscina voy a poner a esta caja ahora te toca patear o empujar la caja que tu creas que no tenga nada le metí un feeling como de película así de villana porque esta es muy extrema te va a doler demasiado me va a doler a ver vamos a elegir ok dale ya me quitaste la taza me quitaste el mate ok dale no 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 mira la guitarra no mira la patada que le di estaba nueva la guitarra amo estas feliz todavía estas feliz después de haberme dañado la guitarra que me regalo mi abuela 15 años tenía la guitarra esta estaba nueva la guitarra ah si ah si a vos te queda un reto te queda un reto y mira lo que tengo acá tengo todos tus slimes que hiciste baila a ver como bailas a ver el baile a ver el baile a ver el baile muchas cosas 30 pues amigos hasta aquí llego el video de hoy si les gusto no se olviden de darle un gran like por favor perdimos muchas cosas, casi perdí mi guitarra, casi pierdo mi play y también no te olvides de suscribirte en el botón rojo, suscribete, le das click y te unes a la familia de Suzy Lovers, la nueva familia de YouTube y la que amo. Bueno amigos y como habíamos quedado antes vamos a pasar a mandarles los saludos a las personas que comentaron en mi último vídeo, a que te vuelen muchísimas gracias por el apoyo y por el cariño, la verdad que son unos Suzy Lovers de corazón. Y amigos también les tengo una buena noticia que próximamente nosotros vamos a sacar una canción que la van a poder ver próximamente en el canal del argentino que es Rally o me gusta, se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción o aquí en el enlace para que le de click y se suscriban. Pero amigos antes de sacar los saludos de la semana les quiero recordar el método para que ustedes concieran un saludo mío en el próximo vídeo. El primer paso es suscribirte y darle click a la campana notificaciones en el canal mío de Suzy Lovers. Después darle captura o screenshot a la pantalla y después enviármelo a Instagram, Twitter o Facebook y a nuestros especiales pequeños, chicas milenciales y no se olviden compartirlo con todos sus amigos y ahora sí vamos a poner los saludos de la semana. ¡Karemba! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!